Hola hermanos y hermanas, hoy me encuentro realizando un trabajo de instalación para que a esta persona le vaya mal. Lo que necesitamos es la fotografía de la persona, no se las puedo mostrar con respecto a ella. Un pedazo de tela, sal y esta va a ser nuestra ofrenda para que a esta persona le vaya mal. Lo primero que tienes que hacer es en el pedazo de tela, poner la fotografía, salarla, envolverla y lo vas a colocar dentro. Luego vamos a rociar sal, para que a esta persona le vaya muy mal. Me dijeron que le echara bastante, que quieren que le vaya muy mal a esta persona. Esto va a ser esa persona de clase, que le den asco las comidas, que se le empiece a caer el cabello, que cada proyecto que tenga no lo logre, no se le cumpla, que le empiece a ir mal en su trabajo, que todo lo que tenga planeado hacer, se le caiga, o sea que no le salga bien. Entonces, esta persona la va a pasar muy mal. Así que bórtate bien, para que a ti no te manden a hacer un trabajo como este. Echemosle más, echemosle un aceite, aquí yo tengo un aceite preparado que se llama aceite odio. Echemosle también, para que el chucha nos trae este alejo, para que quede sola. Esto lo debes de dejar 7 días, luego la foto, o sea el envuelto de la foto, lo sacas y lo debes de enterrar. A medianoche del cementerio, debes de pedir que esa persona no se vaya muy mal. Recuerda que, todo se hace con fe. Sígueme en mi canal, y espero que vuelvas a visitarme siempre. Y que veas todos mis videos, y le des me gusta. Chao, chao.